Derechos que cueste mucho hacer valer, hacer que se cumplan, es como que si no existen. Yo tengo un juicio a nivel del juzgado laboral del segundo circuito judicial. Tenemos ocho años en el proceso. Trabajé para una empresa relacionada con tratamientos estéticos y pues a la semana, ni a los cinco días, me di cuenta que estaba embarazada, se lo comuniqué a mis jefes y al lunes siguiente ya estaba despedida. Se ha dictado dos veces sentencia a favor mío. Han habido apelaciones, el ir y venir en diferentes trámites judiciales y aún estamos a la espera. La reforma procesal laboral recoge una preocupación fundamental. Es cómo hacer para que la justicia laboral realmente sea pronta y cumplida, para que los juicios laborales duren poco. Se espera que los juicios sean más breves, que los tiempos obviamente sean mucho menores a los actuales, porque la estrategia procesal que se establece es bajo audiencias. Entonces, de ahí viene toda la propuesta para que los juicios laborales sean más orales, más a partir de la palabra. Hoy el país cuenta con un instrumento legal que aligerará los contenciosos laborales, aumentará la seguridad y profundirá los derechos de las y los trabajadores y, sobre todo, dará renovado frescor a la savia que alimenta nuestro Estado Social de Derecho. La garantía cierta de que se imparte justicia pronta y cumplida. Para mí el proceso ha sido muy tedioso, ha sido muy cansado el proceso y deprimente porque genera frustración. Juicios muy largos, que duran años, en el fondo convencen al trabajador de pronto de no acudir a los tribunales, al final de resignarse. Entonces, hay ahí un sistema perverso. Hoy la puesta en ejecución de la reforma procesal laboral marca un hito más en la historia del movimiento obrero costarricense. Hemos asumido la responsabilidad histórica, digo hemos porque este ha sido un trabajo de muchas personas. Desde luego que ha sido un proceso de muchos años, donde han intervenido muchísimos sectores. Entonces ha sido un proceso de mucho trabajo, yo diría, de concientización a nivel país. Desde luego el sector trabajador, el sector empresarial, el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial. Reconocer con gran satisfacción el esfuerzo que han hecho todos los sectores que se han apuntado para que esto se convierta en una realidad. Lo que hubiéramos querido, desde luego que hubiera sido mucho antes, pero llegamos al final de este proceso con la firma que el presidente Solís, quien realmente puso un empeño clarísimo desde el inicio de su gestión y convirtió este tema de hacer que la reforma procesal laboral se convirtiera en ley en uno de sus objetivos, en uno de sus propósitos. Si esa reforma se hubiera dado en el momento en que yo pasé por todo este proceso, creo que hubiera sido de muchísima ayuda. Me hubiera ayudado no solamente en la parte económica, pues a resolver de una manera más rápida las necesidades que se generan, por estar sin trabajar los nueve meses de embarazo. Felicitémonos, como colectivo nacional, de la suscripción de la Ley de Reforma Procesal Laboral. Hagámoslo con agradecimiento hacia quienes han sido los verdaderos propiciadores de esta ley, pese a los avatares por los cuales ella atravesó hasta casi malograrse. Son ustedes, trabajadores, empresarios, diputadas y diputados, magistradas y magistrados, los verdaderos propiciadores y autores de este nuevo y luminoso capítulo de la historia nacional. Muchas gracias. Gracias.